¿De qué te sirve soñar tanto? Estás pensando en llegarte un salto, te estás confiando demasiado El hilo negro ya fue inventado y un día de sol no hace el verano Ser diferente no es necesariamente ser original Por consiguiente no busques exotismo, busca individualidad El punto en medio no está siempre en la mitad Nada nuevo bajo el sol 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 Este estético es muy acertado, estás a punto de darle al clavo En el futuro piensa en pasado y no por ser terrenal, termines encerrado Ser diferente no es necesariamente ser original Por consiguiente no busques exotismo, busca individualidad El punto en medio no está siempre en la mitad Nada nuevo bajo el sol 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 Nada, 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 nada